Bernardo Lonergan es uno de los teólogos más reconocidos del siglo XX. Muchas personas asocian a Lonergan con Karl Rahner, aunque es una aproximación bastante diferente de la teología. Sin embargo, ellos dos son quizás dos de los nombres más representativos. Algunos otros autores jesuitas podrían ser, por ejemplo, Marechal a principios del siglo XX y también Henri de Lubac, por supuesto, en el corazón de ese siglo. Hay otro elemento que también tienen en común Lonergan y Karl Rahner, y es el hecho de que nacieron el mismo año y murieron el mismo año. Ambos nacieron en 1904 y ambos murieron en 1984. Las principales obras de Lonergan son Insight y Método en Teología. Entonces, voy a empezar apoyándome en uno de los materiales que fue enviado a ustedes. Es uno de los artículos. Entonces, voy para allá y vamos a seguir un poco esa secuencia que allí se presenta. El autor de este artículo, ustedes pueden encontrar el link original, si miran en la información, hay una I, una I que dice información de la nota. Estoy resaltándola, o eso espero, en este momento. Ahí pueden ver el artículo original, que es del National Catholic Reporter. Este autor realmente es entusiasta, de Bernardo Lonergan, y vamos a encontrar varias palabras muy elogiosas. Él se llama Dennis Doyle. Entonces, ¿qué nos dice? En Insight, Lonergan explora cómo la mente humana puede entender y conocer las cosas. Y también, cómo se da una continuidad básica en el proceso de conocimiento, que atraviesa matemática, ciencia, ciencias sociales, metafísica, ética y las creencias religiosas. Es decir, Insight es al mismo tiempo una teoría del conocimiento, una epistemología, una metafísica y, en cierto sentido, una antropología también. Porque de lo que se trata es de ver cómo llegamos a conocer. La pregunta clásica de Lonergan es, ¿qué estoy haciendo cuando estoy conociendo? What am I doing when I am knowing? ¿Qué estoy haciendo cuando estoy conociendo? ¿Qué tipo de acción humana es el conocimiento o el conocer? Esa es la pregunta de Insight. Insight trata de responder a esa pregunta teniendo en cuenta tres críticas clásicas, o tres críticas bastante frecuentes, después del colapso del realismo propio de la Edad Media. Autores como Santo Tomás de Aquino, pues por supuesto son realistas, pero hay tres grandes críticas contra el realismo, llamémoslo medieval o realismo clásico. Esas tres grandes críticas son la crítica kantiana, que se pregunta por el aporte de la razón humana en el conocimiento. Es decir, ¿qué aporta el sujeto? El sujeto no es puramente pasivo. Entonces, ¿qué aporta el sujeto? Es una pregunta que revolucionó la filosofía, como sabemos. La segunda crítica al pensamiento realista clásico es la crítica historicista. Uno se da cuenta en las obras de Santo Tomás, por seguir utilizando ese autor, pero es igual en los otros medievales y en general en los pensadores antes del Renacimiento, uno se da cuenta que ellos tienen la idea de que los conceptos están fijados una vez y para siempre. Por eso, cuando estos autores citan a filósofos griegos o pensadores de la antigüedad, parten de la base de que lo que significaba un concepto en aquella época es lo mismo que significa hoy. La dinamicidad de los conceptos y el modo como se articulan es, en cierto modo, una novedad que aparece en consonancia con la ciencia moderna. La ciencia moderna obliga a redefinir conceptos, precisamente porque obliga a establecer significados que no existían. Entonces, la segunda crítica es la crítica propia de la historia. Es decir, todo este dinamismo. Ahí llevamos dos elementos bastante fuertes. Y la tercera crítica que tiene que enfrentar ese realismo es la que es propia del surgimiento del lenguaje matemático y de la precisión de las ciencias exactas. Muchos de los que están en el mundo de las ciencias exactas empiezan a considerar que las humanidades o no son conocimiento, es lo que se llama cientificismo, esa manera de pensar es el cientificismo, o la inteligibilidad de las ciencias humanas es totalmente diferente. Es decir, como si fuera un cerebro distinto al cerebro que sirve para hacer ciencia. Entonces, digamos que esta es la crítica a la unidad del conocimiento. Entonces, hay tres grandes críticas al realismo medieval. La crítica kantiana, que es la crítica del sujeto. La crítica histórica, que es la crítica de la dinamicidad del conocimiento. Y la tercera crítica, que es la de las ciencias exactas, la de la ciencia moderna, que descalifica el conocimiento propio de las ciencias humanas y entre ellas muy particularmente la filosofía y la teología. Recordemos que un hombre como Comte, pues veía completamente superada no solamente la religión, sino también la filosofía. Es decir, eso no tiene nada que decirnos. Entonces, bueno, Comte, claro, es de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, Lonergan intenta hacer una postura a favor de un conocimiento objetivo. En ese sentido, un conocimiento como el del realismo clásico, pero que afronte esas tres críticas. Y eso es lo que quiere hacer en su obra Insight. Es lo que propone Insight. Estoy, únicamente estoy comentando los subrayados, estos archivos ustedes los tienen. ¿Qué es lo que hace después Método en Teología? Bueno, Insight es una obra de comienzos de los años 50, de los años 50 en general. Tardó como unos 4 o 5 años escribiéndolo. Y Método en Teología viene unos 10 años, un poquito más, unos 15 años después. Método en Teología, según comenta este autor Doyle, a pesar de que construye sobre la base de Insight, ofrece una aproximación mucho más ecuménica, que quiere servir a teólogos de distintas tradiciones. Además, Lonergan añade a su anterior enfoque en el razonamiento intelectual, un énfasis que balancea las cosas, donde aparece también el querer y el amargo. Por ahora es muy importante que nos demos cuenta que Método en Teología presupone Insight. Y en la reunión de hoy le vamos a dar bastante importancia a los planteamientos de Insight, porque sin eso, pues Método en Teología se convertiría en lo que Lonergan no quería que se convirtiera, en una especie de receta. En las primeras páginas de Método en Teología, Lonergan explica lo que entiende por método, y una de las aclaraciones que hace es, un método no es una receta, no se trata de hacer una receta. Entonces, pues vamos a tratar de ser fieles a su planteamiento, y por eso vamos a necesitar, pues meternos un poco en el tema de Insight. Dice también este autor, Si Insight, visto en retrospectiva, puede decirse que se preocupa principalmente con lo que Lonergan llamaría después la conversión intelectual, Método en Teología expande el rango de su interés para incluir también la conversión moral y la conversión religiosa. Es interesante esta triple conversión, que la vamos a ver varias veces en nuestras sesiones de estudio sobre Lonergan. La idea que él tiene de un teólogo es una persona que no solo hace cosas, sino una persona que ha cambiado interiormente por una triple conversión. Esa triple conversión, él la llama conversión intelectual, es la primera, y es la que tiene que ver sobre todo con esta sesión de estudio. Luego está la conversión moral y luego la conversión religiosa. Curiosamente, la conversión religiosa también la llaman algunos autores, le llaman también una conversión afectiva. Seguramente porque Lonergan definía la vida religiosa, es decir, la vida propia del creyente, como aquella persona que ha caído en amor, que se ha enamorado, fall in love, aquella persona que se ha enamorado de Dios, y se ha enamorado de Dios porque ha experimentado el amor de Dios. Entonces, hay esas tres conversiones que son necesarias. La conversión intelectual implica o contiene entender lo que estamos haciendo cuando estamos conociendo. O sea, la gran pregunta de Insight, what am I doing when I am knowing? ¿Qué estamos haciendo cuando estamos entendiendo? Es decir, es como el apropiarse del propio proceso de conocimiento. Esa apropiación conduce a lo que él llama el método empírico generalizado, que se suele abreviar GEM, pues por sus palabras en inglés, Generalized Empirical Method. Entonces, la conversión intelectual supone apropiarse del propio conocimiento. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos conocimiento? Usted se da cuenta que conocer algo requiere más que simplemente darle una mirada a lo que está afuera de usted. Una de las críticas más constantes de Lonergan con respecto a la teoría del conocimiento, digamos, la teoría del conocimiento popular, lo que se suele entender por conocimiento y atención, lo que suelen entender por conocimiento también los cientificistas, una de las críticas más constantes de Lonergan digo es que conocer no es simplemente chequear, no es simplemente ver. Conocer es mucho más que ver. Conocer es mucho más que verificar, es mucho más que eso. Entonces, pues eso nos obliga a preguntarnos qué es conocer para poder apropiarnos del conocimiento. Y básicamente la respuesta de Lonergan va a ser que conocer es un proceso intencional que empieza con experienciar, o sea, tener una experiencia, luego entender, luego juzgar y en la parte de método en teología, en su etapa de método en teología, Lonergan agrega decidir. Estos son estos son los cuatro pasos básicos. Entonces, entender supone experienciar, vamos a utilizar esa palabra por mantenernos también cerca al texto de él, experienciar que es la parte más de los sentidos, entender que es donde se forman los insight y luego juzgar. Entonces, la conversión intelectual supone que uno haga ese descubrimiento, el descubrimiento de cómo uno experiencia, qué palabras tan terribles salen, cómo uno hace experiencia, cómo uno entiende y cómo uno juzga. Entonces, eso es lo propio de la conversión intelectual. Método en teología muestra cómo la teología hace ese proceso, es decir, la teología es verdadero conocimiento, podemos decir que en método en teología Lonergan está luchando contra varios enemigos, vamos a plantearlo de esa manera. Uno de los enemigos es el clasicismo, lo que él llama el clasicismo. El clasicismo es el grupo de aquellos intelectuales o académicos que consideran que basta la epistemología clásica y basta la metafísica clásica y que lo único que tienen que hacer los seminarios las facultades de teología es estar listos para criticar a lo que se salga de ese esquema. Eso es lo que Lonergan considera el enemigo llamado clasicismo. Pero por otro lado podríamos decir en el otro extremo Lonergan está también criticando, le interesa criticar el punto del cientificismo que precisamente muchas veces ve el conocimiento como vaya y verifique, es decir, mídalo y ahí está. Este cientificismo, este modo de ver el conocimiento pues es el heredero del empirismo clásico en filosofía. El empirismo pues en nuestro tiempo tiene el nombre de cientificismo y el empirismo pues mira el conocimiento como vaya y mire simplemente, ¿no? Y lo que no se pueda ver pues entonces no es parte del conocimiento. Entonces en método en teología Lonergan está oponiéndose a ambas cosas. Por una parte no podemos quedarnos con un aparato epistemológico y metafísico como suponiendo que no ha sucedido nada desde el siglo XIII. Pero por otra parte tampoco podemos caer en el grave error de pensar que todo el conocimiento es simplemente experiencia. Por eso dice que método en teología muestra cómo la teología puede ser una disciplina completamente razonable y crítica y al mismo tiempo puede retener su rol tradicional de la fe que quiere entender. Lonergan ofrece plantea un plan organizativo básico para la teología tal vez es lo que nos interesa como facultad y esa división ese plan básico contiene ocho especialidades funcionales es decir para Lonergan hacer buena teología supone la interacción orgánica de ocho especialidades que es el tema al que nos vamos a dedicar un poco más si Dios permite en nuestra próxima sesión vamos a hablar sobre esas ocho especialidades la razón por la que no abordamos eso ahora es porque necesitamos apropiarnos más de lo que él ofrece en Insight pero por ahora podemos ir viendo lo que está más adelante las cuatro primeras especialidades funcionales son la investigación la interpretación la historia y la dialéctica es lo que tradicionalmente se llamaba la vía invencionis es decir el apropiarnos del dato las ocho especialidades funcionales que plantea Lonergan tienen una estructura de subida y bajada la subida es como quien toma los datos y los depura y la bajada es como el que sistematiza esos datos y los ofrece esa es la visión general de la teología según Lonergan entonces en el proceso de subida en el proceso de absorber los datos lo que por ejemplo Melchor Cano llamaría pues las fuentes de la teología en ese proceso de absorber los datos está la investigación la interpretación la historia y la dialéctica estos nombres por ahora los dejamos así ya llegará el momento de exponerlos un poco más Lonergan supone que esas cuatro funciones esas cuatro especialidades funcionales preparan algo que él llama conversión esa conversión pues ya vimos que incluye lo intelectual lo moral y lo afectivo guión religioso las otras cuatro especialidades funcionales cuáles son fundamentos doctrinas sistemática y comunicación uno más o menos puede ya hacerse la idea de que lo que se va a tratar es de apropiarse del dato explicarlo de un modo radical plantearlo de un modo sistemático y luego ofrecerlo en donde entra por supuesto la parte pastoral para Lonergan estas cuatro especialidades funcionales que son como las de salida las primeras cuatro son como de entrada estas cuatro especialidades funcionales se supone que son consecuencia de una conversión si no se da esa conversión podríamos decir que el teólogo es un manipulador de datos es decir está simplemente reorganizando fichas la parte más interesante indudablemente es la que se da entre la cuarta especialidad funcional de las primeras es decir la dialéctica y la primera de las cuatro especialidades funcionales de la segunda parte es decir donde está lo más original de Lonergan es aquí en dialéctica en esta dialéctica y en estos que se en esto que se llama fundamentos dicho brevemente lo que se quiere en esa función en esa especialidad de dialéctica es confrontar los datos de distintas fuentes por ejemplo la gran tradición oriental nos habla del Espíritu Santo como procedente solo del Padre la gran tradición occidental latina presenta al Espíritu Santo como procedente del Padre y del Hijo claramente es necesaria una especie de confrontación una especie de dialéctica pero la dialéctica como se resuelve es decir eso no puede ser por mayoría de votos eso no puede ser por capricho o gusto es toda una especialidad funcional la dialéctica fundamentos o en inglés foundations es la respuesta a la que se llega el establecimiento de una respuesta que pueda tomar lo que tienen de cierto unos y otros por decir algo para dar respuesta a este tema dialéctico de quien tiene la razón entre oriente y occidente con respecto a la procedencia del Espíritu Santo Santo Tomás hace algo que se parece mucho a lo que aquí llama Lonergan foundations entonces Santo Tomás dice que es equivalente decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo a decir que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo y al mostrar como son equivalentes estas dos expresiones está tratando de hallar un fundamento una foundation hallar un fundamento que es más profundo que lo dicho hasta entonces por los orientales y por los occidentales bueno esta es como una perspectiva una perspectiva general sobre lo que plantea Lonergan como tarea como tarea para nosotros la teología así entendida combina la razón y la fe de tal manera que se beneficia mucho del contexto de una universidad que tiene muchas disciplinas académicas este es otro de los intereses de Lonergan que la teología no se convierta como en una burbuja que vive para sí misma en una especie de saber esotérico que queda encerrado pues en el poder de unos sumos sacerdotes que seríamos los teólogos método en teología presenta a la teología como una disciplina que sirve de mediación entre la religión y la cultura de una parte hay algo muy tradicional con respecto a la teología porque el teólogo tiene que tomar sus datos de una tradición que interpreta y que le precede entonces en ese sentido hay un elemento que podríamos llamar un elemento tradicional el teólogo no arranca de cero en esto se diferencia del filósofo un filósofo pues hasta cierto punto puede partir de sí mismo y de su capacidad de razonar el teólogo no puede esquivar pues los datos los datos de la teología los lugares teológicos repito como diría Melchor Cano no puede esquivarlos entonces en ese sentido la teología tiene un elemento muy tradicional pero de otra parte hay algo muy progresista e incluso creativo con respecto a la teología porque el teólogo necesita apropiarse de la tradición en un contexto presente y el contexto claramente va cambiando entonces por utilizar la frase de San Anselmo fides querens intelectum la fe que quiere entender pues ese querer entender siempre sucede en un contexto y ese contexto pues trae sus propias exigencias por ejemplo en nuestro caso pues van a aparecer ciertas realidades ciertas preguntas ciertos cuestionamientos que nos obligan nos obligan a dar respuestas por ejemplo el problema del mal se plantea de un modo diferente cuando se habla de una injusticia institucionalizada o cuando se habla de una pandemia ¿dónde está Dios? entonces el contexto obliga a obrar de un modo un poco más más creativo entonces la teología es al mismo tiempo es tradicional pero también es progresista en esos sentidos explicados hablar teológicamente de una manera auténtica requiere no sólo juicios razonables desde el punto de vista intelectual incluye el deseo de ser de verdad bueno así como estar en contacto con el don de amor que Dios ha derramado en nuestros corazones hay una frase clave de la carta a los romanos me parece que es en el capítulo quinto en versículo doce tal vez donde leemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado esa frase la citaba muchísimo Lonergan entonces la teología no sólo requiere que yo pueda dar opiniones razonables desde el punto de vista intelectual sino que ser buen teólogo incluye el deseo genuino el deseo de ser verdaderamente bueno y el deseo de estar en contacto con el don de amor que Dios nos ha comunicado nos ha regalado a nuestros corazones termina diciendo Doyle pues de la parte que vamos a citar hoy termina diciendo ayuda enormemente que el teólogo participe de una comunidad de fe que intenta que se esfuerza por vivir su visión de una manera auténtica nos damos cuenta que la palabra auténtico va apareciendo muchas veces ese es un dato que ese es un dato que es importante que quiere decir auténtico dentro de este contexto entonces vamos a mirar un poco más vamos a sumarnos aquí un poquito más a otro artículo y creo que es más o menos lo que alcanzaremos a hacer el día de hoy espero estar más o menos dentro del tiempo dentro del tiempo que se espera entonces miremos un poco más datos sobre el sobre el onergan es decir porque este hombre llega a esas consideraciones unos datos biográficos mínimos nació el 17 de diciembre curiosamente la misma fecha creo del cumpleaños del Papa Francisco 17 de diciembre de 1904 en Canadá en Buckingham Quebec Canadá en 1922 entró con los jesuitas luego estudió filosofía idiomas matemáticas en el Heathrow College de la Universidad de Londres en Inglaterra claramente pues con un hombre con una gran capacidad intelectual y gran capacidad de asimilación en filosofía en ciencia en teología en idiomas realmente recibió lo mejor de la preparación que podía dar la compañía de Jesús en ese momento y muy pronto lo orientaron igualmente hacia hacia la enseñanza sus cuatro años de estudios teológicos como lo requerían los jesuitas fueron hechos en la Universidad Gregoriana en Roma del 33 al 37 añadió dos años de estudios doctorales de teología en la Gregoriana y comenzó a enseñar teología en el Collège de Lima de Concepción en Montreal en 1940 es precisamente esa etapa de su enseñanza en Montreal y de su enseñanza en Roma donde él se da cuenta que a ver la teología como la estamos enseñando y como la tenemos que enseñar enseñó en el seminario de los jesuitas de Toronto del 47 al 53 y después en la Gregoriana del 53 al 65 de esa época de la Gregoriana provienen las obras más clásicas de Lonergan en total hay como unos 20 volúmenes de obras de Lonergan las llamamos aquí las obras más clásicas las que recopilan su enseñanza en la Gregoriana o sea él tuvo que dar las mismas materias que nosotros en sistemática tenemos que dar de Deo 1 de Trino Cristología Revelación y Fe ese tipo de cosas su gran libro Insight un estudio sobre el entendimiento humano se publicó en 1957 de 1965 al 75 fue profesor de teología en Regis College en Toronto en el 72 publicó su muy esperado método en teología luego dice aquí era todavía el profesor de la cátedra Stilman en la Universidad de Harvard en el 71 72 en el 75 fue hecho visitante distinguido profesor visitante distinguido del Boston College de teología en el Boston College es interesante esa cifra en 1975 porque todavía le faltaban nueve años le quedaban nueve años de vida en esos últimos nueve años curiosamente por lo menos para mí él no se dedicó más a hacer teología sino que se entregó mucho a los estudios de economía y sus últimos escritos no tienen que ver tanto con filosofía ni con teología sino con economía entre otras cosas porque estaba convencido de que había que tener un impacto había que tener un impacto en la manera como el mundo funciona bueno ahí están los dos libros típicos Insight en el 57 y Método en Teología publicado en el 72 aunque es el fruto de su trabajo en los años 60 como ya se dijo aquí hay una lista esto está en el segundo enlace que ustedes recibieron aquí hay una lista de las obras principales de él y luego vamos a mirar un poco vamos a mirar un poco ya terminando esta exposición por el día de hoy en cuanto a filosofía y teología el área de filosofía y teología a veces se conoce como teología fundamental cuando se exploran las fronteras entre teología ciencia teología filosofía a eso se le suele llamar teología fundamental entonces desde el punto de vista de la teología podríamos decir que Lonergan es un teólogo fundamental esa es su especialidad básica Bernardo Lonergan es visto por muchos como uno de los grandes una de las grandes mentes filosóficas y teológicas del siglo XX yo tuve ocasión les comento autobiográficamente yo tuve ocasión de tener relación directa durante mi trabajo doctoral tener relación directa con algunos de los más grandes especialistas en el mundo sobre Bernardo Lonergan entre ellos William o Bill Matthews que trabaja precisamente en Dublín donde yo hice el doctorado y también es muy conocido Robert Doran que está en la Universidad de Toronto realmente pues un hombre que ha entregado toda su vida estudiar a Lonergan entonces dice aquí en esta introducción inicial que está adaptada de lo que Robert Doran escribió hace unos años nos podemos centrar en los siguientes puntos y entonces nos comenta aquí está el famoso lema de Insight ¿qué estoy haciendo cuando estoy conociendo? los primeros 11 capítulos del libro Insight de Lonergan intentan responder a esta pregunta ¿por qué él se preguntó esto? esta es la parte que más nos interesa ¿por qué se preguntó esto? y nos dan dos razones en primer lugar para ofrecer lo que él llamó un terreno en común una tierra en común un lugar común common ground sobre el cual la gente pudiera encontrarse una con otra observemos que esta búsqueda de un terreno en común es de muchos autores de muchos grandes autores y teólogos ¿no? piense usted por ejemplo que la suma contra gentiles de Santo Tomás de Aquino es el intento de una common ground ¿cómo hacemos para tener un terreno común para hablar con todos con el ateo con el musulmán con el que se ha salido de la iglesia y que usualmente llamamos hereje ¿cómo poder hablar con todo el mundo? Rahner también con su perspectiva heredera del existencialismo de Heidegger toma también esa perspectiva es decir ¿cómo encontramos un terreno común? entonces Insight intenta responder a eso encontremos un terreno común y para Lonergan el terreno común es que todos somos seres humanos y todos tenemos conocimiento entonces examinemos la manera como conocemos pongámonos de acuerdo en qué es conocer y a partir de ahí seguramente podemos empezar un diálogo eso es encontrar un terreno común en segundo lugar Lonergan escribe su libro para ofrecer lo que quizás es una solución al problema de la fragmentación del conocimiento es decir el problema que se presenta eso se nota mucho en el sistema académico alemán ¿no? la diferencia entre las ciencias humanas y las ciencias exactas nunca le gustó a Lonergan esa diferencia él piensa que eso es fragmentación del conocimiento y que termina finalmente en un modo de desprecio o hacia la ciencia que eso es poco frecuente o lo contrario hacia las humanidades esa es la razón por la que él escribe y lo que quiere ofrecer en Insight bueno pero ¿qué es Insight? pues tratemos de responderlo aquí aparece dice aquí proveer ofrecer una solución una solución probable dicen aquí con humildad este este pasaje está tomado de la página oficial digamos de Lonergan ustedes tienen la información ahí donde aparece esta i ahí está la información sobre la nota entonces dice aquí proveer una solución a la fragmentación del conocimiento no intentando integrar el contenido del conocimiento integrar significa aquí volver uno solo observemos que San Buenaventura intentó esto hay una obra de San Buenaventura que se llama Reduxio Omnium Arcium Indeum es decir Reduxio quiere decir el reconducir el llevar todos los conocimientos hacia Dios esa es la manera como lo intenta San Buenaventura Santo Tomás lo intenta a partir de la categoría sabiduría es decir lo que nos une a los seres humanos la cúspide la cumbre en la que podemos encontrarnos es en la sabiduría Lonergan no intenta hacer ese tipo de integración del conocimiento sino a través de reconocer que las mismas operaciones las que ya he mencionado experienciar entender juzgar suceden en todos los campos hay una anécdota simpática sobre esta secuencia en alguna de sus conferencias Lonergan hablaba sobre esto que es lo que se llama esto que aparece aquí señalado experienciar entender juzgar esto es la semilla de lo que se llama el método empírico generalizado y entonces alguien le decía que como podía él le pregunta a alguien en una conferencia bueno doctor Lonergan o padre Lonergan yo como puedo saber que ese método es un método universal y entonces Lonergan le respondió diciendo pues usted para hacer su pregunta ha tenido que tener una experiencia porque ha tenido que escucharme usted para contradecirme usted tiene que entender porque si no no haría la pregunta y usted para contradecirme ha hecho un juicio de que yo puedo estar equivocado lo que usted está experienciando entendiendo y juzgando que es exactamente lo que usted critica entonces es una manera de mostrar lo universal que es este proceso de conocimiento entonces dice insight es un estudio de ese proceso de conocimiento un proceso intencional lo llama el de conocimiento este reconocimiento que se muestra en el libro insight de Lonergan empieza por la sorprendente unidad de de reconocer como hay un impulso común de entender en todos los campos es decir el que intenta entender un teorema en matemáticas o el que intenta entender por qué hay alas en los insectos y hay alas en las aves o el que intenta entender por qué no coinciden las tradiciones de los distintos evangelios todos están tratando de entender entonces en el entender podemos encontrarnos todos dice esto nos ayuda a relacionar algunas ciencias duras como la matemática la física o la química con las ciencias de la vida y a la vez relacionar estas con la psicología la filosofía las artes o la teología ¿qué es lo que se quiere con esto? y con esta frase termino yo por si se quiere hacer alguna pregunta o comentario Lonergan dice a partir del estudio de Insight Lonergan ataca algunos de los mayores desafíos de nuestro tiempo entre otras cosas es la razón por la que él al final de su vida se dedica a la economía Lonergan ataca algunos de los mayores desafíos de nuestro tiempo todos los cuales de alguna o de otra manera se conectan con los sesgos esta palabra bias en inglés sesgo en español esta palabra sesgo es clave porque si todos tenemos algo común que se llama entendimiento todos estamos siempre tentados y a veces envueltos en distintos sesgos y los sesgos son los que arruinan nuestra manera de experienciar de entender y de juzgar entonces al apropiarnos de nuestro conocimiento por medio del método como es que hemos traducido el método empírico generalizado al apropiarnos del conocimiento de esa manera estamos tratando de superar nuestros propios sesgos y también estamos tratando de ayudar a que otras personas salgan de sus propios sesgos de modo que podamos avanzar en el conocimiento de lo que es cierto ese es como el planteamiento inicial de Bernardo Lonergan gracias gracias